¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Cirilo Bermúdez. El día de hoy vamos a solucionar un problema de tuberías en serie con el programa Epanet. Pero antes de solucionarlo en Epanet vamos a solucionarlo a mano utilizando las ecuaciones de la hidrodinámica que básicamente son dos que es la ecuación de Bernoulli o la ecuación de la energía y la ecuación de continuidad básicamente. ¿Sale? Entonces vamos a abrir el programa Epanet lo abrimos por aquí creo que lo tenemos abierto y yo creo que vamos a trabajar aquí. Es un problema muy sencillo donde vamos a tener dos depósitos vamos a tener un depósito por aquí otro depósito por aquí un nodo por aquí y vamos a tener una tubería entre este depósito una tubería entre este depósito y este nodo y luego vamos a tener por aquí una válvula de regulación y aquí una pequeña válvula de regulación ahí estamos aquí nada más voy a ver un poquito más grande esto cuando damos en opciones nos vamos con el tamaño de los nodos yo creo que con esto es suficiente este lo voy a hacer un poquito más para acá a este voy a decir que es mi dep-1 o mi depósito 1 para este otro voy a decir que es mi dep-2 vamos a ubicar una cota sobre la superficie libre del depósito 2 vamos a manejar 25 metros y en el depósito 1 voy a manejar otra cota sobre la superficie del líquido igual a 100 metros la longitud de la tubería en este caso para este problema son 3500 metros el diámetro es igual a 0.20 metros vamos a considerar que es una tubería hidráulica de PBC que por lo tanto tiene un coeficiente de mánico n minuscola de esa dimensional y vale 0.20 0.209 esa es la información que tenemos ahora vamos con los datos de la válvula que vemos que es una válvula de regulación que para este problema en específico tenemos que el coeficiente de pérdidas locales para una válvula de regulación completamente completamente abierta va a tener un valor de K igual a 0.50 que más tenemos creo que es toda la información que tenemos por aquí de hecho toda esta información la vamos a capturar al ratito en epanet porque si ven ahorita nada más dibujé y puse los datos ¿sale? entonces tenemos esto voy a poner por aquí voy a abrir esta aplicación de tableta digital me voy al escritorio abro el epanet y por aquí puedo hacer algunos trazos o algunas rayas ¿no? entonces primero que nada este bueno algo que me está faltando aquí ya pongo una pequeña etiqueta para calcular esto y para la consideración de pérdidas por fricción vamos a considerar la ecuación de Chessy-Mannink entonces el modelo de pérdidas que vamos a utilizar es el Chessy-Mannink ahí está sí voy a ponerlo por aquí Chessy-Mannink por ahí lo tenemos y lo otro importante es lo que necesitamos calcular en este problema básicamente es el gasto que circula en el sistema el gasto que no sé cuánto circula en el sistema ¿qué unidades vamos a tener? pues en LPS litros por segundo ¿sale? esta es la interrogante lo que queremos saber es cuánto caudal está pasando por el sistema ¿sale? ahí estamos ¿sale? cuánto caudal está pasando por el sistema ¿sale? entonces van a ver que es muy sencillo solucionar este problema por medio de Panet pero pues queremos saber desde el punto de vista matemático cómo funciona entonces primero lo vamos a solucionar a mano y vamos a comprobar los valores que nos da a mano con lo que nos da Panet y para eso pues voy a utilizar aquí la pizarra y por aquí vamos a escribir algunas algunas ecuaciones ¿no? ¿sí? entonces este agarro la pizarra agarro mi lápiz aquí tengo en este punto voy a aplicar lo que voy a hacer aquí muchachos es aplicar la ecuación de la energía acuérdense primero que nada vamos a escribir la ecuación de energía o la ecuación de Bernoulli acuérdense que la ecuación de Bernoulli no es más que una aplicación de la conservación de la energía entonces yo lo que de la energía o sea lo que nos dicen en física que la energía no se crea ni se destruye solamente este hay un cambio de ella ¿no? entonces si yo por aquí pongo un punto auxiliar que va a ser uno y por aquí pongo sobre la superficie el ruido otro punto número dos y yo aplico Bernoulli entre el punto uno y el punto dos ¿cómo quedaría? quedaría que en uno yo tengo una carga de posición Z1 más una carga de presión que es P1 sobre gamma más una carga de velocidad B1 al cuadrado entre dos veces la gravedad y esto es igual ¿a qué? a lo mismo pero ahora en el punto dos tengo un Z2 más una carga de presión en dos más una carga de velocidad en dos ¿pero qué tengo? yo sé que por aquí está fluyendo un gasto al momento de que está fluyendo un gasto por aquí aparece en qué? unas fuerzas cortantes unas fuerzas cortantes unas fuerzas cortantes precisamente por la naturaleza de los fluidos que tienen viscosidad y si tienen viscosidad se generan fuerzas cortantes esas fuerzas cortantes lo que generan es calor en la tubería ese calor no se puede aprovechar y por tal motivo al final de mi tubería yo lo que voy a tener son unas pérdidas locales perdón unas pérdidas por fricción asociadas a la fricción del fluido a todo lo largo de la tubería entonces aquí tendríamos que también pérdidas por fricción la sumatoria de pérdidas por fricción desde 1 hasta 2 más aquí vamos a considerar muchachos que solamente vamos a considerar pérdidas locales por la válvula si lo podemos ver en este sistema aquí tendríamos una pérdida por entrada acá tendríamos una pérdida por salida y una pérdida por accesorio y si tuviéramos por aquí contracciones o reducciones o rejillas o codos o cambios de dirección pues tendríamos que considerarlos pero en este caso en específico nada vamos a considerar esta pérdida localizada entonces aquí tendríamos que considerar la sumatoria de 1 a 2 de pérdidas locales que es lo que les digo tendríamos que considerar que la pérdida por entrada la pérdida por válvula y la pérdida por salida pero para este caso en este ejemplo en específico nada vamos a considerar pérdidas por qué por válvulas y de esta manera estaríamos escribiendo la ecuación de Bernoulli en su forma general entonces ahora que hacemos pues voy a eliminar algunos términos que no me van a servir si yo por aquí tengo mi nivel de referencia que tiene una cota 0.20 y yo lo mido de aquí para acá arriba están de acuerdo que aquí yo tengo una carga de posición y esa carga de posición ¿cuánto vale? 100 aquí estoy en contacto con la atmósfera si estoy en contacto con la atmósfera estamos a presión atmosférica y para este caso en específico en estos problemas le vamos a considerar que la carga de presión no existe ahora vamos a considerar que este depósito o este acuífero tiene una gran dimensión por lo tanto el agua está estática y si el agua está estática no puede existir energía cinética o energía de velocidad automáticamente este otro término se elimina ¿qué pasa ahora en 2? en 2 de acuerdo a mi nivel de referencia también tengo una ¿qué? una cota que mide 25 entonces no lo puedo eliminar pero estoy en contacto con la atmósfera entonces voy a considerar que la presión vale 0 y ahora la velocidad por ser un depósito muy grande se considera que la velocidad es 0 la energía cinética no tenemos ningún valor ¿sale? las pedras por fricción existen por el hecho de que pasa el fluido con un cierto gasto con una cierta velocidad y se generan fuerzas tangenciales por la viscosidad del fluido porque al final de cuentas todos los fluidos en la naturaleza al menos aquí en nuestro universo conocido todos los fluidos tienen viscosidad y por tanto vamos a tener pedras por fricción y las pedras locales pues las tenemos de la siguiente manera ¿sale? ahora esta ecuación yo la puedo escribir de la siguiente manera las pérdidas de 1 a 2 por fricción más las pérdidas de 1 a 2 locales es igual a Z2 menos Z1 ¿sale? ahora hay que acordarnos como podemos evaluar las pérdidas aquí le voy a poner las pérdidas por fricción con la ecuación de Mani o Chessy Mani acuérdense que Chessy Mani y por ahí lo tenemos en algún tutorial anterior ahí en YouTube si quieren verlo sabemos que HF las podemos evaluar como 10.29 36 de N al cuadrado que multiplica a L por el gasto al cuadrado entre el diámetro a la 16 tercios ¿sale? y también aquí podemos evaluar las pérdidas locales las pérdidas locales acuérdense que siempre es un coeficiente por la carga de velocidad que existe en la tubería ¿sale? esa es la manera de evaluarlo ¿sale? ahora aquí quiero quiero recalcar algo esta las pérdidas por fricción están en función ¿de qué? del gasto pero las pérdidas locales están en función ¿de qué? de la velocidad entonces esta carga de velocidad yo necesito ponerla en función ¿de qué? de mi gasto entonces yo puedo hacer esto de la siguiente manera donde tengo que mi b al cuadrado entre 2 veces la gravedad es igual a qué? también hay que acordarnos algo escribimos hace rato la ecuación de Bernoulli pero también tenemos la ecuación del gasto o la ecuación de continuidad que el gasto es igual a la velocidad por el área por lo tanto la velocidad es igual a qué? al gasto entre el área ¿estamos de acuerdo? y esto yo ¿cómo lo puedo escribir? gasto entre área elevado al cuadrado entre 2 veces la gravedad esto es igual a qué? gasto al cuadrado entre área al cuadrado entre 2 veces la gravedad aplicamos la regla de la tortilla y queda aquí gasto al cuadrado entre 2 veces la gravedad por el área al cuadrado ¿sale? donde si sigo haciendo el análisis quedaría que gasto al cuadrado entre 2 veces la gravedad por pi por diámetro al cuadrado todo esto entre 4 elevado al cuadrado si hago el análisis quedaría que gasto al cuadrado entre 2 veces la gravedad por pi al cuadrado por diámetro a la cuarta y todo esto entre 16 esto es igual a qué? aplicamos la regla de la tortilla 16 veces el gasto al cuadrado entre 2 veces la gravedad por pi al cuadrado y por el diámetro a la cuarta 16 entre 2 ¿qué me da? 8 veces el gasto al cuadrado entre 2 veces la gravedad aquí ya se va perdón me estoy equivocando borro borro borrador aquí está entre la gravedad por pi al cuadrado y por el diámetro a la cuarta ¿sale? y si ven esta carga de velocidad bueno esta carga de velocidad que teníamos por aquí es exactamente lo mismo nada más que ahora en función de qué? del gasto ¿sale? entonces si yo me regreso a esta ecuación ¿cómo me quedaría? bien simple nada más aquí quedaría que las pruebas por fricción ¿cómo las vamos a evaluar? con Chessy Manning que sería 10.2936 de n al cuadrado por la longitud por el gasto al cuadrado entre el diámetro a la 16 tercios más las pedas por fricción más las pedas locales perdón que sería un K de la válvula por B al cuadrado entre 2 veces la gravedad pero en función del gasto son 8 veces Q al cuadrado entre la gravedad por Pi al cuadrado y por el diámetro a la cuarta y todo esto es igual ¿a qué? a Z2 menos Z1 ¿sale? de aquí si ven este término tiene gasto al cuadrado y este término tiene gasto al cuadrado yo lo puedo sacar como factor común entonces gasto al cuadrado es simplemente igual a Z2 menos Z1 entre 10.2936 de N al cuadrado por la longitud entre el diámetro a la 16 tercios ¿sale? más 8 veces KB entre la gravedad por Pi al cuadrado y por el diámetro a la cuarta ¿estamos de acuerdo? y si ven esta es una ecuación de segundo grado pues bueno este elevado al cuadrado pues ¿qué hago? yo le saco raíz de este lado le saco raíz de este lado y automáticamente se me va la raíz con este y obtengo una ecuación para calcular el gasto y fíjense esta ecuación ¿de qué depende? depende de la topografía del sistema porque Z2 Z1 tiene que ver con la topografía del sistema o sea las cotas o los desniveles topográficos 10.2936 es una constante N lo conozco porque me lo da estamos utilizando tubería de PVC con 0.209 la longitud la conozco vale 3.500 metros el diámetro lo conozco vale 0.20 metros 8 lo conozco el coeficiente para una válvula completamente abierta una válvula de regulación vale 0.50 la gravedad la conocemos que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado pi o lo conozco y el diámetro pues también lo conozco porque me lo está dando y si ven es una ecuación que ya conozco todo y si conozco todo pues ya nada más es de qué de sustituirlo ¿sale? esto es igual a qué a la raíz cuadrada ¿de cuánto? de 100 menos 25 entre 10.2936 por 0.209 al cuadrado por la longitud que vale 3.500 metros todo esto entre el diámetro que el diámetro ¿cuánto vale? 0.20 a la 16 tercios más 8 que multiplica a 0.5 entre la gravedad por pi al cuadrado y por 0.20 elevado a la cuarta potencia si ustedes hacen esta operación muchachos ustedes van a obtener un gasto un gasto igual a 0.0 629 metros cúbicos por segundo que si lo convertimos a litros por segundo es 60 aquí me equivoqué muchachos son 69 aquí estoy equivocado aquí estoy equivocado 0.069 29 o sea 69.29 LPS ¿estamos de acuerdo? esa sería la solución entonces si yo este modelo de Epanet lo corro y le meto los datos me debe de dar un valor igual o muy parecido a este 69.29 entonces ahorita para comprobar lo vamos a hacer con el Epanet entonces ya casi se acabó el problema muchachos entonces aquí lo único que hay que hacer es meter datos si bien aquí tengo un depósito o un embalse si bien aquí lo único que me pide la cota que en este caso es 100 cierro voy con este otro aquí me pide una cota de cuánto de 25 cerramos este nodo está muy cerca del depósito entonces tiene la misma cota que serían 25 y ahora vamos con propiedades de tuberías la longitud cuánto mide aquí me está diciendo que mide 3500 metros el diámetro en milímetros que serían 200 milímetros y el coeficiente de rugosidad de mani que es 0.209 ahí estamos y por último vamos a la válvula en la válvula que tenemos en la válvula tenemos que es una válvula de 200 milímetros es una que una válvula de regulación y el coeficiente de periodo local es que damos que vale 0.50 ¿sale? tenemos todo para correr el programa pero vamos aquí a proyecto en valores por defecto y lo que vamos a hacer aquí es opciones hidráulicas la ecuación de pérdidas que vamos a utilizar es la ecuación ¿de qué? de Chessy Manning ahí estamos y corremos el modelo ya tengo toda la información corro el modelo le doy a aceptar me voy aquí a ver opciones me voy a etiquetas mostrar id de valores nodos líneas esto lo va a dar un poquito más grande aceptamos ¿sale? y lo que voy a ver aquí es en líneas el caudal el caudal a ver aquí aquí tenemos una diferencia 77 27 dejen nada más dejen checar aquí y serían me lo voy a cambiar aquí 77 37 pues no checa ¿verdad? pero a ver déjenme checar que me he equivocado por aquí en algún dato serían 100 25 25 25 0.50 proyecto valores por defecto ah perdón aquí no se me movió si ven el modelo es Darcy Westbach debe ser Jesse Manning por eso no me daba muchachos disculpen ahí estamos y ahora si si corro el modelo me da un gasto de cuánto de 69 50 dejen nomás le cambio de color para que lo vean así que lo pongo con azul le doy aceptar y le doy que aceptar ¿vale? que es lo que nos está diciendo aquí en el sistema el Epanet que por mi sistema están corriendo 69.5 litros por segundo que con lo que yo calcule a mano calculo 69.29 entonces traemos un porcentaje de acierto un 99.70% o sea que por lo que estamos viendo este Epanet ¿qué es lo que utiliza? pues se utiliza las ecuaciones de la hidráulica de tuberías que no es más que la ecuación de Bernoulli y la ecuación de cantidad de movimiento perdón la ecuación de continuidad bueno eso sería todo por el momento muchachos estén bien gracias